Justamente estamos ahora en la casa de Mariano Melgarejo, esta es la casa, podemos observar un poco Vamos a pasar, hay también quienes cuidan aquí en la casa Hay gente que cuida, es un parque recreativo, ya es como un museo más o menos Es la casa, miren, podemos observar Hay ahí unas personas Buenas tardes, se puede ver nomás, ¿no? Ya, gracias, que sin permiso nos entramos también Ahí está, le vamos a mostrar la casa Esta es la famosa casa del expresidente General Mariano Melgarejo Miren, 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 miren la casa del General Mariano Melgarejo Esas puertas son antiguísimas Es un parque recreativo más que todo ahora Ya no es como podíamos observarlo anteriormente, yo creo O como todos hubiesen querido ver como la casa del Patiño Como la casa de 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 algún De algún expresidente Como la mayoría viven en el extranjero, ¿no? Pero acá está Es la casa más sencilla Que estamos pudiendo observar Esa es la parte delantera Ahí está Yo pienso que tenía su La parte esa Una habitación grande Yo pienso que debía tener ahí este Una terracita Y ok Sus cuartos Y esto era Esta ciudad tenía que ser La capital de Bolivia Tenía que ser en aquellos tiempos Pero como Lo fusilaron Bueno Murió también el presidente Entonces ya no Ya no quedó más nada Solamente Reliquias como esta Miren Esta es la puerta Esta es la puerta de abajo Están con candados Yo pienso que ya lo hicieron así Para que La gente no entre Porque lo ensuciaba Me imagino Y todo eso Si podemos ver Ha debido tener Una extensión Otra casa Que No creo que haya sido Solamente eso Ha debido tener acá Sus habitaciones ¿Verdad? Bueno Ahí está la casa Del general Mariano Mel Garejo ¿Qué les pareció?